Nuestros seguidores Dante y Penny Velosco, igual que varios más, nos envían el siguiente caso que se hizo viral en redes sociales. Unos jóvenes mientras se graban en una piscina, algo aterrador aparece y desaparece justamente detrás de ellos. Vamos a ver este impactante registro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.